Estamos acá en San Telmo. Fíjense lo que es este mural. San Telmo es el barrio más pequeño, el más chiquito de todo Buenos Aires, porque fue el que primero se fundó. En esto San Telmo dio muchísimas, pero muchísimas cosas que eran culturales. Acá vivían los patricios, también vivían los inmigrantes, y cuando sucede lo de la fiebre amarilla, ¿qué pasa? Comienzan a dejar el barrio y se dirigen para el norte. Aparte de eso, comienzan a transformarse esas casas en conventillos. Y ahí es toda la historia de San Telmo. 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 Gracias.